A esta hora avanza la audiencia de imputación de cargos contra Marquitos Figueroa, hijo de Marcos Figueroa García, presunto capo del narcotráfico y contrabando de gasolina en La Guajira. La diligencia se adelanta en el Palacio de Justicia de Valledupar. Marcos Figueroa Jr. fue detenido por solicitud del juzgado segundo especializado de Montería, Córdoba. La misma audiencia se adelanta contra el exalcalde de Barrancas, Juan Carlos León Solano, Diego Luis Parodi Peralta y Yeiner Fonseca Peñaranda, señalados de integrar supuestamente una banda criminal en La Guajira. Y la policía reveló nuevos detalles de la captura del hombre que se indican de ser el hijo del narcotraficante, alias Marquitos. El hombre está señalado de ser ficha clave del exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, hoy en la cárcel. La captura de Marcos Francisco Figueroa, alias Pacho, se realizó en el municipio de Fonseca, La Guajira. La policía general, alias Pacho, fue detenido junto con otras dos personas que también forman parte del clan de alias Marquitos Figueroa, según el director de la policía general Rodolfo Palomino. La captura que se hace luego de una persecución, digamoslo casi que cinematográfica, donde este individuo inicialmente en cuestecitas logra eludir la acción de la policía, movilizándose en una camioneta venezolana, modelo de este año, 2014, nueva. Luego, posteriormente, logran las unidades de policía, prácticamente en inmediaciones de Fonseca, poder nuevamente contrarrestar su intento de fuga. Agregó el oficial que los tres señalados delincuentes fueron capturados en medio de desórdenes generados por vendedores de gasolina de la zona que habrían intentado bloquear el operativo. Así como hay personas que nos han suministrado información, personas valerosas, personas valientes, personas muy dignas, como la inmensa mayoría de los guajiros y los cesarenses, allí también encontramos unos arrodillados que quisieron proteger y evitar la captura de este bandido. Alias Marquitos Figueroa, es indicado a dirigir una red que controla el contrabando de gasolina y otros productos en la guajira. También esa organización estaría dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión, entre otros delitos, por los cuales también deberán responder su hijo Pachito y los detenidos en la primera fase de la operación de la policía. Marquitos Figueroa fue incluido por la policía en el cartel de los más buscados. Por él, ofrecen una recompensa de hasta 300 millones de pesos. Según informes de inteligencia, Figueroa está protegido por más de un centenar de hombres armados en la frontera con Venezuela.